Pregúntame que se siente sufrir por ti Si vienes que mal se siente, que mal rime por dentro Soy la persona indicada para decirte, muere desgraciada Verás que gacho se siente al dar valiendo madire Llorarle a una desgraciada y a ti te vale madire Qué mala fuiste conmigo, yo de idiota quería todo contigo Pregúntame que se siente a ventarme a los vicios Querer meterme con otra y ni para eso sirvo Este dolor que siento me hace agarrarse el pecho Y todavía no entiendo cómo sigo vivo Vieras que gacho se siente verde con ese pendejo Que lo pases por enfrente, veniendo todo tu cuerpo Dicen que con alcohol te olvido Y yo en cambio te quiero y te maldigo Pregúntame que se siente a ventarme a los vicios Querer meterme con otra y ni para eso sirvo Este dolor que siento me hace agarrarse el pecho Y todavía no entiendo cómo sigo vivo No entiendo cómo sigo vivo Y yo la gente lo está diciendo No entiendo cómo sigo vivo No entiendo cómo sigo vivo Gracias por ver el video